what the fuck oh shit cómo está mi gente todo bien como pueden ver mi pantalla está todo en blanco hace 10 minutos mi juego estaba funcionando lo más bien este pero ahora nada nada nearby nada 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 de nada este hay personas que amistades mía y personas que me han dado privado que desde ayer como a 8 o 9 de la noche han tenido problemas con el servicio yo espero que no sea lo que haya dicho dos días atrás de la de los hackers puro corp que iban a a tumbar servicio de pokemon go pero eso era el primero de agosto estamos a 30 quién sabe pudo haber sido ellos o pudo ser los servidores que están demasiado de lleno y se han caído si hay personas ahora mismo que están jugando porque al lado mío hay unas cuantas personas jugando cuando se me cayó y otras no estaban pudiendo jugar pues había caído también este pero nada que ustedes creen miente será o no será los hackers que dijeron que iban a hacer esto el primero de agosto vamos a ver mi gente no olviden de like comen de rencher si no se han suscrito suscríbanse ya saben aquí el número uno en pokemon go en puerto rico los otros son copycats you know mafioso gamer for life peace out people take care god bless